El volumen de carbohidratos para una dieta concertada y un régimen de ejercicio físico incrementa los depósitos de energía de carbohidratos en el cuerpo. Se ha comprobado que estos mejoran el desempeño en actividad de resistencia que duren más de una hora. Tenemos el compromiso de continuar desarrollando a Variedad TV en este momento. Vamos a darle paso a Miguel Sur, un abogado con Defensor Deportivo. Miguel, gracias. Gracias a ti, Reyes. Buenas, amigos televidentes. Fíjense, hoy yo quisiera referirme al tema de este señor, el pelotero cubano, porque fue de pronto descubierto con un pasaporte falso de la República Dominicana. Y este asunto de los jugadores del béisbol o los jugadores de algunas disciplinas deportivas pues utilizando documentos falsificados para obtener determinados contratos o para en un momento determinado poder accesar a determinados lugares, pues es una situación bastante fuerte. En principio, eso no solamente afecta la carrera del jugador. ¿Por qué? Porque evidentemente ese equipo que los ha contratado, pues independientemente de que ha contratado a esa persona física, no ha contratado a esa persona legal. Y entonces vienen los cuestionamientos de parte de honestidad, ya que hasta qué punto ese equipo puede confiar en una persona que en todo el tiempo estuvo mintiendo respecto a algo fundamental, algo elemental como es el nombre, la identidad y la nacionalidad del mismo. O sea, es una situación bien difícil que inmediatamente pues pone en grave riesgo su futuro. Precisamente es una de las razones por las cuales la gente debería pensar un poquito más y esos muchachos antes de cometer ese tipo de acción. Pero ahora, hemos tratado el problemita del peligro que corre la carrera de ese pelotero, porque evidentemente todos los documentos que se han firmado con identidad fraudulenta, pues obviamente que son nulos, no surten efectos jurídicos algunos. Hay que decir que evidentemente ya los monumentos que haya cobrado, pues ya se quedan cobrados y las labores que haya desempeñado, pues ya. Pero de ahí en adelante cualquier tipo de obligación, cualquier tipo de retribución que ese pelotero entienda que tiene derecho, pues automáticamente ha quedado extinguida. Y esto desde el punto de vista profesional, pues porque hay un detalle. En todas partes del mundo la falsificación de documentos está penada. Está penada con penas de cárcel, con multa y hasta indemnización. En el caso de la especie, nosotros no creemos que México proceda a iniciar algún tipo de proceso penal, de persecución penal contra ese muchacho, pero en la República Dominicana, que es el estado que ha sido perjudicado, y ha sido perjudicado porque sus documentos de identidad para sus nacionales, pues han sido desfalsificados. Alguien se los ha robado, los ha copiado y ha utilizado y se los ha entregado a una persona para que consiga, pues un contrato de béisbol. Habría que ver cuál va a ser ahora la reacción de las autoridades mexicanas. Un detalle muy importante, como se trata de un ciudadano cubano que en principio no está legalmente en la República Dominicana, a decir de la situación que está enfrentando, de que está presentando un documento falso, habría que ver si él está legal aquí en la República Dominicana. Nunca ha venido a su rumbo. Bueno, peor aún. Entonces evidentemente ese muchacho va a ser deportado a Cuba, podría ser deportado, habría que ver si México tiene algún tratado o algún tipo de estatus privilegiado para aquellos ciudadanos cubanos que ingresan a su territorio, de lo cual yo dudo, yo dudo mucho. Solamente tenemos entendido que Estados Unidos, España, algunos países, pues tienen algún tipo de legislación, de normativa que les concede determinadas ventajas a los nacionales cubanos, por vía de consecuencia, es muy probable que él sea deportado hacia la isla de Cuba y ahí habría que ver si esas autoridades, pues pueden hacer o iniciar algún tipo de proceso. El sistema cubano es un poquito ecléptico, es muy riguroso, habría que ver si él cuando salió de allá salió con las documentaciones correspondientes, con las visas correspondientes, o si ese pasaporte se lo hicieron expedir allá en la vecina isla y con ese pasaporte, pues fue y viajó directamente a México. Si ese es el caso, pues evidentemente va a producirse un proceso en su contra por viaje ilegal. Las autoridades del vecino país son bastante drásticas, pero la lección queda. Y esto es muy importante, que lo piensen los jugadores, los peloteros que están ingresando, son novatos que a lo mejor tienen algún talento, pero también tienen mucha ambición. Y que de pronto una persona inescrupulosa, pues le oferta este tipo de documentos bajo el alegato de que va a conseguir mejores condiciones. Señores, no vale la pena el riesgo. No vale la pena porque tú estás condenando, estás arriesgando tu carrera para siempre. Estás arriesgando tu carrera de forma tal de que se pierda de manera definitiva. Pero no solamente eso, estás arriesgando tu libertad. Porque inmediatamente tú eres sorprendido, pues muy probablemente si es aquí en la República Dominicana tú vas a ser sometido a la acción de la justicia y te espera una pena de dos a cinco años. Pero peor aún, automáticamente eso le ocurre a un jugador, porque vamos a poner el caso de la República Dominicana, pues inmediatamente hay una ficha que se le ubica, porque estamos hablando de fraude, la legislación en esa materia, en materia de inmigración de los Estados Unidos de América, pues es bastante drástica con aquellos inmigrantes que mienten al momento de las solicitudes de visa, que presentan documentos fraudulentos, y automáticamente les confiere a ese tipo de ciudadanos, pues la inelegibilidad para optar por una visa de por vida. Es decir, que usted, después que usted cumpla su condena, supongamos que usted es liberado en el proceso, que es indultado, que a lo mejor el Ministerio Público decide aplicar aquel principio de oportunidad, en virtud de todas las vicisitudes que usted puede estar sufriendo, pues decide no perseguirlo. Pues señores, déjenme decirles que lamentablemente el consulado de los Estados Unidos, que es el competente para otorgar los visados, independientemente de lo que piensen los equipos, no se lo va a otorgar o muy difícilmente se lo otorga, salvo en muy contadas excepciones, pues ahí existe el llamado perdón, y en consecuencia usted puede perder todo, la oportunidad de ser contratado, porque no solamente es el problema de Estados Unidos, estamos hablando de Japón, estamos hablando también de México, estamos hablando a nivel mundial, porque en este momento a nadie le gustaría trabajar con alguien que sea deshonesto, a nadie le gustaría trabajar con alguien que utilice documentos falsos, y si no, hágase usted esa misma pregunta, ¿usted contrataría a un empleado suyo nueva vez, luego que usted descubre que le ha presentado algún tipo de documento falso o fraudulento? Evidentemente no. Pero hay una cosa con Alfredo, se determinó que ha usado tres veces pasaporte falsificado de la República Dominicana, mi pregunta es cómo lo logró, quién se lo dio, y ya precisamente ayer la Liga Mexicana tomó la decisión de suspenderlo, no está despedido, simplemente está suspendido, y esto parece que va a continuar, pero tres pasaportes dominicanos, ese pelotero cubano, que nunca ha venido a la República Dominicana, ha usado. No, pero evidentemente tres pasaportes ya implica que el señor es un reincidente, que por vida de consecuencia es una persona que es muy proclive al crimen, lamento que las autoridades dominicanas no hayan, o no estén en las condiciones, o no estén en la intención, o no tengan la vocación de mandar un equipo de manera inmediata ya al vecino país de México, a los fines de que se inicie la investigación y se determine cómo él obtuvo esos pasaportes falsificados, si fue algún consul que se los consiguió, si fue alguien que está dedicado a eso en el vecino país, porque evidentemente eso de manera indirecta, pues afecta a todo el Estado Dominicano en su conjunto, porque a nivel mundial existe la sospecha, existe la duda de que cuando se presenta un pasaporte de la República Dominicana, pues podría ser un pasaporte falsificado. Mira, ayer el embajador cubano dio una información a propósito de este caso del pelotero Alfredo, y dice que con este caso, bueno, la República Dominicana está metida en el lío por los pasaportes que son dominicanos, pero que él sabe que aquí en la República Dominicana hay una mafia de hace mucho tiempo que ha traído de una forma fraudulenta peloteros cubanos y de aquí lo lleva a otro país. Esto es una denuncia bastante seria que le hace daño precisamente a la República Dominicana, nuestro país. Mira, por desgracia es una denuncia seria en otro país, pero en la República Dominicana, como dice uno de mis mejores amigos y compañeros de trabajo, nada es nada. Aquí lamentablemente situaciones como esa que deberían inmediatamente generar una suerte de investigación, y esa denuncia precisamente de un funcionario, nada más y nada menos que el embajador de un país amigo, como es Cuba, que de pronto denuncia que hay una mafia dedicada al tráfico ilegal de personas, señores, y no se haga ningún tipo de movimiento a nivel de nuestras autoridades, para por lo menos tratar de investigar o de cuestionar al embajador para que entregue algunos datos y poder dar al traste con esa organización. Lo cual de verdad nos coloca en una situación bastante incómoda, porque la República Dominicana es signataria de diversos tratados a los fines de perseguir y castigar la trata de personas y de desmantelar aquellas organizaciones que se dedican a esa actividad, porque no solamente se trata del tráfico de personas para béisbol, se trata inclusive de engaño a personas para la prostitución o engaño de personas para el tráfico de órganos. O sea, es una situación bastante lamentable y ojalá que las autoridades, ante esta situación, dejen de poner atención a cosas que no la tienen y comiencen a mirar donde en realidad es importante para nuestro país. Porque, antes de irme a la pausa, tengo que decirte que el embajador dijo que están usando la República Dominicana como tránsito. De allá lo sacan, vienen para acá y de aquí, ya usted sabe, para todas partes del mundo. Bueno. Vamos a hacer la pausa, ustedes se quedan con nosotros, estamos aquí en Defensor Deportivo, Miguel Surú, volvemos.